Prácticamente está hecha la presentación, obviamente vamos a hablar del rugby. Lo tenemos con nosotros a Martín Keglas. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo va, Laurita? ¿Todo bien? Recién hablábamos del Mundial de Básquet y obviamente nuestro compañero Adrián Ambash se está preparando. ¿Usted también? ¿Ya está armando las valijas, no? De a poco, buscando presupuestos. Muy bien. La verdad que no, pero muy lindo, sobre todo porque el próximo sábado los pumas se van a enfrentar con los All Blacks en lo que va a ser la primera fecha del Rugby Championship, una competencia que realmente está a nivel internacional y bueno, van a estar al frente de los últimos campeones del mundo, lo que eso significa. Así que bueno, este sábado, entradas agotadas, Vélez que está colmado y que han aprovechado, la verdad, este empujón que trae Jaguars del Super Rugby porque el equipo que va a estar el sábado en cancha prácticamente, si bien todavía no está definido, va a tener a 13 hombres de esa final y a dos jugadores del rugby europeo, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. ¿Cuánto se puede repetir esa final? Y ojalá no el resultado, ¿no? Pero en cuanto a juegos y demás, porque a ver, son otros entrenadores, se incorporan a otros jugadores. Convenzamos que los All Blacks hacen un rejunte de todas las franquicias de Nueva Zelanda con la camiseta negra. Nosotros somos prácticamente lo mismo, lo cual en cierta manera nosotros podemos venir con un impacto de confianza muy grande, creo que es una de las grandes posibilidades que tiene el seleccionador argentino para poder vencer a los All Blacks este sábado. Pero bueno, ellos son una calidad de cinco de un equipo, cinco de otro y bueno, creo que marcan ahí la gran diferencia. ¿Algún cambio, Martín? ¿Alguna modificación en el equipo? No, la verdad que en el equipo de los Pumas se pretende que va a haber dos jugadores que no lo hicieron ya desde el año pasado. Nicolás Sánchez, el tucumano que estuvo en Francia, ha sido reincorporado a los Pumas después de la citación de Mario Ledesma y Juan Figa, los otros jugadores que estén en Inglaterra, de gran nivel, primera línea, son los únicos dos, digamos, que modificarían la estructura que se venía viendo en Hawares en la temporada del Super Rugby. El resto, con la inclusión de Matías Alemano, veremos si el cordobés tiene la posibilidad de sumar minutos, viene de una operación de una pierna, pero bueno, creo que en realidad pasa por ahí que Matías Alemano tenga la posibilidad de poder volver a las canchas. Bueno, este es el compromiso para este fin de semana, pero obviamente para el otro tenemos final del Rugby cordobés, pero para entender un poco por qué son estos los dos finalistas, estamos hablando de Urucure y del Athletic, hablemos de las semifinales. Claro. Si te parece, vamos con la primera, la que se jugó en el primer turno. Sí, como no, ningún problema. ¿Por qué pasó Urucure? ¿Por qué? Bueno, creo que en realidad Urucure demostró tener argumento de sobra y porque le pegó el bajo en los momentos justo. Ahí estamos viendo una tarde en Alta Gracia espectacular, realmente muy linda. Acá, uno de los pocos errores que iba a tener Urucure, bajo, le pasó factura al instante. En este tipo de instancias vos cometés un error y el rival te lo hace saber al instante. Por eso Leandro Torres marcaba este try, en donde Palermo bajo, hizo mejor las cosas en el primer tiempo, no sacó una gran diferencia y con este jugador como gran conductor, Gonzalo S. Martín, Urucure se apoyó en él, se apoyó en un plamé, porque Urucure tiene un juego habitualmente de forwards, de los jugadores más pesados, pero acá, más allá de este try penal, que fue la única ocasión real que pudo sacar diferencia, tuvo que Diego Giglón, el entrenador de Río Cuarto, modificar el plan, sino empezar a usar más esto, el juego por afuera, el juego con los backs, Lanzarini que anotó ese try y creo que el último try del primer tiempo le dio como un impacto de confianza a Urucure que lo dejó plasmado. En la segunda parte, por eso más allá de este try de Martin Minery, Urucure se termina quedando con un 27-20, lógico que lo deposita en una gran final, en donde veremos si realmente tiene argumentos de sobra para medirse con un rival como Atleti que tiene experiencia y tiene mucha calidad. Evidentemente los cuatro equipos que llegaron a la semifinal, Martín, son equipos que han llegado con una categoría de excelencia, me atrevería a decirte, y creo que el mismo resultado de este partido que acabamos de analizar lo denota. Claro, tal cual, muy parejo fue todo, realmente en la fase regular, tanto bajo con Urucure como Atleti, con Jockey y la final, Urucure y Atleti, hubo una pequeña diferencia. El único dato de color en este tipo de partidos fue que el clásico, por ejemplo, en la fase regular, uno fue para el Atleti en Barrio Jardín y en Jardín Espinosa fue para el Jockey. ¿Por qué se impuso ahora el club inglés? Y porque el Atleti tuvo oficio, tuvo calidad y tuvo en sus individualidades la jerarquía para pegar en los momentos justos, marcar una gran diferencia y en el gran momento, justamente, mira, Joaquín Paz, uno de los que llevaba la pelota, uno de los mejores jugadores, Facundo López-Trayman del Córdoba Atleti, bueno, eso es lo que tuvo justamente el Atleti, calidad colectiva, calidad individual para pegar en los momentos justos y en la segunda parte Jockey iba a reaccionar y en el mejor momento de Jockey que estaba a tiro, se pone 21-16 y iba a llegar este golpe al mentón, jugada de Giacobabino para que Paz la tome, termine bajo los palos y vuelve a estirar diferencias y de vuelta el Jockey cuesta todo arriba. Se impuso y estuvo a tiro detrás porque con esta conquista de Palome que se iba a quedar 28-23, pero en la última parte se animó, no le alcanzó, por eso es que el Atleti terminó creo que siendo un justo finalista. Bueno, hablemos un poco de los finalistas, pero también hay otros equipos que se van a quedar quizás con esa pica de no haber podido llegar a estas instancias, pero sí van a pelear al todo por el todo para conseguir el quinto al octavo puesto. Claro, mirá, ahorita sin manejo Tala y Tablada van a estar jugando por el quinto puesto. Tremendo. Clásico de Barrio jugando por una instancia que es no menor, ¿por qué? Porque el que pierda va a tener que jugar la revalida para el año que viene, que juega en primera. Y el que gane va a terminar jugando el tercer nivel del rugby argentino que es el torneo del interior B. La verdad que para la Tala y Tablada estar en este momento es casi, te diría, que ni siquiera un premio consuelo. No. Nada. Pero bueno, la verdad que... Y el honor de poder ganar el clásico, quizás el mayor premio. Claro, ese clásico, ganar el clásico, en cierta manera que estuvieron parejos, uno ganó Tala en la fase regular, otro Tablada, definirán acá, pero creo que en realidad, más allá de esto, el Jockey de Villa María va a terminar jugando junto universitario por el séptimo puesto, séptimo y octavo, quinto y sexto Tablada. Y bueno, Palermo Bajo hará lo propio por el tercer puesto con Jockey y la gran final el 27 de julio, entre el Córdoba Atlético y Urúcure con dos equipos que mostraron argumentos de sobra para estar ahí. De la final vamos a hablar mucho más tranquilos la semana que viene. Cómo no, cómo no. Así que el famoso continuará. Así es. Eso lo vamos a hacer el miércoles que viene. Martín, el agradecimiento como siempre por tu visita. Gracias a ustedes y bueno, así que el próximo fin de semana hablaremos de toda la previa de la gran final del rugby de Córdoba. Gracias, María. Excelente. Bueno, lo fuerte, ¿le parece? Una pausa más y a la vuelta recta final del noticiero. Gracias, María.